Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en J-Break, vamos a imitar los vehículos de Rápidos y Furiosos. Antes de continuar te pido que te suscribas y des like y no se te olvide activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y te pido que te suscribas al canal de mi amigo que se llama el Noob Gamer. Ahora sí, ¡continuemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!